EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN ¡Hola niños y niñas de toda Bolivia! Nuevamente nos encontramos en una aventura. Muy bien, hoy día vamos a aprender algo muy importante. Ya lo van a ver, pero ahora nos saludamos. Vamos con la canción que estamos aprendiendo en esta semana. Dice así. ¡Muy bien! Ahora, lo que les prometí. Vamos a ver algo muy interesante. ¡Ahora sí! Buscaré a un niño o una niña para que venga conmigo. Donde habrá un niño bueno que me caiga todo lo que le dije. Ahí hay una niña. ¡Ven a ver! ¡Ay, me cansé! ¡Me cansé! ¡Niña! ¡Hola amiguita! ¿Cómo estás? ¿Quién es usted? ¡Yo soy tu amigo! ¡Yo no tengo amigos! ¡Y así grandes, desconocidos, no! ¡Pero yo soy bueno! ¡Mira! ¡Te doy este dulce si vienes conmigo! ¡Qué rico! ¡Ay, no! ¡Mi mamá me dijo no! ¡Mi mamá me dijo no vas a hablar con extraños! Además que yo estoy yendo a Educa Bolivia y no debo hablar con extraños. ¡Pero yo no soy extraño! ¡No, no! ¡Vamos conmigo a mi casa! ¡Tengo muchos dulces! ¡No, no! ¡No puedo ir contigo porque no te conozco! ¡Pero ya me conoces! ¡No! ¡Yo no sé quién eres! ¿Quién me dijo mi mamá? ¡No vas a hablar con extraños! ¡No vas a recibir nada de nadie! ¡Te pueden hacer daño me dijo! ¡No! ¡Voy a llamar ahorita a un señor policía! ¡No! ¡A la policía no! ¡Si me sigues molestando! ¡No voy a llamar a la policía! ¡No! ¡A la policía no! ¡Ven a la policía! ¡Ayúdeme! 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 No me voy a Educa Bolivia. Ya se fue ese hombre. ¡Chao! ¡Ay! ¡Ay niños! ¡Todavía estoy muy asustada! ¡Estoy muy, muy asustada! ¡No saben lo que me pasó! ¡Ay! ¡No saben de lo que me he librado! Les cuento que estaba viniendo hasta acá a Educa Bolivia. Y saben que un hombre, un hombre me ha encontrado y me ha dicho, te invito a este dulce. Tengo más en mi casa. Y le dije, ¡no! ¡No! Le dije, ¡no! Porque mi mamá me ha enseñado eso desde pequeñita. Me ha dicho, ¡no vas a acercarte a los extraños! ¡No vas a recibir dulces ni chocolates! ¡Nada! Me dijo mi mamá. Y más bien que me he acordado de eso. Y no lo he recibido. Y he gritado. Y he dicho, ¡no! ¡Señor policía! ¡Señor policía! Y se ha escapado ese hombre. Así nos puede pasar, ¿verdad? A todos nosotros, niños y niñas. Nos puede pasar estas cosas como me pasó a mí. Ahora, para un poquito más saber a profundidad, vamos a ver este video. ¿Les parece? ¡Vamos con el video! A un desconocido, digo no. Una mañana, la profesora presentó a dos nuevos niños que formarían parte del salón. Chicos, les presento a Ana y a Pepe. Ellos son hermanos. Todos juntos compartiremos, aprenderemos y jugaremos en el colegio. Yo también tengo una hermana. Se llama Lucía. Pero está en otro salón. ¡Profesora Milena! ¿Se puede sentar Pepe a mi lado? Sí, Tito. Dijo la profesora. En el recreo, Pepe, Ana, Tito y Lucía se presentaron. A partir de aquel día, se hicieron muy amigos. Jugaban juntos y se divertían mucho. Una tarde, Tito y Lucía invitaron a Pepe y Ana a jugar en el parque que quedaba frente a su casa. Fueron todos al parque con la mamá de Tito y Lucía. Chicos, voy a servirle su comida al abuelo y regreso. Recuerden no hablar con desconocidos y no aceptar nada de ellos. Dijo la mamá mientras se llevaba al perro. Mamá, no te lleves a Lucas. Queremos jugar con él. Dijo Lucía. Bueno, les dejo a Lucas. Lo cuidan y se cuidan mucho ustedes. Ya regreso. Dijo la mamá yéndose a su casa. Mientras los niños jugaban, un señor desconocido los observaba sin que se dieran cuenta. De pronto, Lucas empezó a ladrarle al señor. Pero este se acercó a hacerle mucho cariño. También le invitó una golosina para mascotas. Tito, Lucía, Pepe y Ana fueron corriendo detrás de Lucas. Hola niños. Tienen una linda mascota. Les regalo una golosina para perros. Les cuento que mi perro se murió hace unos días. Dijo el señor. Los niños empezaron a conversar con el señor sobre su perro. Y caminando fueron alejándose del lugar. Es mejor que no nos alejemos. Porque el señor es un desconocido. Les invito un helado por ser niños tan buenos. Y porque me han alegrado el día. Yo me sentía muy triste por la muerte de mi perro. No gracias, señor. Dijo Pepe mirándolo con desconfianza. No te preocupes, no les haré daño. Bueno, tú puedes escoger helados para todos. Dijo el señor. ¡Yo quiero un helado de fresa! Dijo Tito cuando se acercó al heladero. Sí, escojan el helado que quieran. Dijo el señor. ¡Qué linda eres, Lucía! Le dijo a la niña mientras le acariciaba la espalda suavemente. Tito, Ana y Lucía aceptaron el helado. Pepe miraba al señor con desconfianza porque veía que se comportaba muy extraño con las niñas. Vamos a la banca a sentarnos. Ana, no hay mucho espacio. Siéntate en mis piernas. Le dijo a la niña. Ana y Lucía empezaron a sentirse incómodas porque el señor desconocido les demostraba cariño con muchas caricias. Pepe vio a Ana sonrojada y recordó que eso solo pasaba cuando algo le incomodaba y avergonzaba. ¡Vámonos! Nos hemos alejado mucho del lugar y su mamá nos debe estar buscando. Dijo Pepe a los niños. ¡No! Ustedes no se pueden ir. Dijo el señor desconocido gritando. Los niños se asustaron por el grito. Lucas empezó a leer muy fuerte y saltaba sobre el señor queriéndolo morder. Del susto, el desconocido soltó a las niñas, pero Lucas no lo dejaba escaparse. ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan asustados? Preguntó la mamá. ¡Ese señor desconocido es malo! Dijo Pepe mientras señalaba al desconocido. De pronto pasó un carro de policías y los niños dijeron. ¡Ese señor desconocido nos ha querido hacer daño! La policía detuvo al señor desconocido y la mamá fue con los niños a la comisaría más cercana para hacer la denuncia. El señor se quedó detenido. ¿Les gustó el video? Espero que sí. Este video nos enseña muchas cosas. Especialmente a cuidarnos. A cuidarnos nosotros. Y cuidarnos depende mucho de nosotros mismos. Y también de nuestra familia que nos rodea, ¿verdad? Lo más importante en nuestra comunidad son los niños. Si vamos a ir a pasear, no nos soltemos de la manito del papá o de la mamá. Siempre vayamos agarrados de la manito. Y ustedes, papá, a cuidar a sus niños. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que hayan aprendido mucho, mucho. ¿Les ha gustado el teatro? Oh, espero que sí. ¡Chau, niños! ¡Adiós! Educa Bolivia. 2021. Año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.